Amor, contesta por favor, ya no soy el mismo, todo ha cambiado Tanto tiempo que perdí, cuando estuve junto a ti Y hoy no lo puedo aceptar, que a mi lado ya no estás Hay algo que quiero decir, que significas mucho para mí Un sentimiento tan real, por eso yo quiero cantar Te extraño, perdóname, sé que te hice sufrir Más sano vivo yo, Cristo vive en mí Para hacerte muy feliz Amor, contesta yo te lo pido, mi corazón te extraña Vuelve conmigo, fueron muchos dos momentos a tu lado vividos Y hoy no puedo aceptar, que de mi te hayas ido Eres la mujer, que amo de verdad, solo contigo nena Yo quiero estar, perdón por el pasado, ya todo ha cambiado Por la sangre del maestro, con mi corazón y mente transformado Te extraño, perdóname, sé que te hice sufrir Más sano vivo yo, Cristo vive en mí Para hacerte muy feliz Para hacerte muy feliz El amor por ti nena, tan especial Tampoco los ríos lo ahogarán, porque esto es puro, tan sincero y tan real Por eso te llamé, para que te enteres, que yo ya cambié Ahora quiero llevarte al altar y tratarte como a paso frágil Como manda nuestro padre, nuestro padre celestial Tanto tiempo que perdí, cuando estuve junto a ti Y hoy no lo puedo aceptar, que a mi lado ya no estás Hay algo que quiero decir, que significas mucho para mí Un sentimiento tan real, por eso yo quiero cantar Te extraño, perdóname, sé que te hice sufrir Más sano vivo yo, Cristo vive en mí Para hacerte muy feliz El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas Y este amor que bajó del cielo y entró a mi corazón Ha transformado mi vida, y lo quiero compartir contigo nena, te amo L-I-R-I-K, lírica celestial, junto al doggie, junto al doggie Carilin Records